El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, bloqueó cerca de mil intentos de suplantación de identidad en las inscripciones del DNI desde el año 2020. Y es que hay sujetos inescrupulosos que usaban la información de personas fallecidas para tramitar el documento. Con el soporte técnico del Sistema Autorizado de Identificación Biométrica, AVIS, es posible detectar casos fraudulentos. Nosotros contamos con nuestro sistema AVIS, que nos permite poder validar la identidad de las personas a través de sus huellas dactilares. A través de esta tecnología, el sistema biofacial detecta justamente los puntos del rostro para poder identificar a las personas. Personas vinculadas a determinados delitos son quienes se han dedicado a ese tipo de acto ilegal. Con la finalidad de generar extorsiones, generar de efectuar estafas y cambiar de identidades, muchas veces inclusive porque son personas involucradas en narcotráfico u otros hechos delictivos. La tecnología ha permitido mejorar la identificación de personas con soportes informáticos y algoritmos en tiempo récord. Sobre todo, en la identificación de cualquier persona a través del registro facial. Actualmente, desde el 2014, contamos con la tecnología de identificación biométrica AVIS, se eleva la tecnología y ahora ya identificamos por los 10 dedos y también por la biometría facial. Un gran avance de esta entidad para enfrentar con estas herramientas el crimen y la extorsión.